¿Usted se acuerda cuando Elon Musk hace un par de años vino y compró Twitter que dijo que a partir de su administración todo aquel político, cantante, actor, periodista, comunicador, cualquier influencer, cualquier persona famosa que tuviera la verificación a la par de su nombre iba a tener que pagar una cuota mensual que iba a rondar entre los 12 o 15 dólares mensuales? Que fue un alarme y un montón de influencers, de comunicadores se vinieron y se salieron de esa plataforma diciendo que no iban a estar pagando simplemente por una flechita a la par de su nombre que verifica que esa cuenta es de ellos, así que dejaban de usar Twitter y que se iban únicamente a utilizar las plataformas de redes sociales de Meta, Instagram y Facebook. Pues hoy les tengo la noticia de que acaba de decir Mark Zuckerberg que sus redes sociales a partir de muy pronto dentro de un mes a dos meses van a tener que pagar también por tener el verificador de que su cuenta es oficial. También Instagram y Facebook ya no solamente va a ser en Twitter, así que bueno si ustedes tienen alguna duda que importancia o que influencia tiene tener el verificador en las plataformas pueden consultármelo aquí en los comentarios para hacer otro video más a fondo dando especificaciones al respecto. Así que esta es la noticia que les traigo el día de hoy, síganme para que estén informados y nos vemos en la próxima.